Pues en primer lugar un saludo afectuoso al gobernador, a Yamil Arana, agradecerle y felicitarlo por este evento, la verdad que luce muy bien, se ve muy organizado, esto es puro tipo cumbre de gobernadores. Al alcalde de Cartagena, Dumecht Urbain, nuestro amigo, a los senadores, bueno, representantes a la Cámara, más que todos los que veo acá, a Camilo Segovia, contra el Mirante de la Fuerza Naval del Caribe, al Brigadier, a Roger Ramírez, a los comandantes, el comandante de la Policía, a todo el gabinete, pero en especial a todos los alcaldes y las personas que están en esta reunión, al Coronel, bueno, a todos, de verdad, un saludo muy afectuoso. La verdad, pues muy contento de estar aquí, nos cambiaron el Consejo de Ministros, era lunes, nos lo pasaron para ayer, hoy para hoy, yo ya dije, no, ya me voy para Montpos, estoy capando aquí Consejo de Ministros, espero no pase nada, pero lo hago con todo el cariño porque ya nos habíamos comprometido y mañana vamos a estar en Cartagena con el alcalde y el viernes vamos a estar en María la Baja, aquí que está el alcalde María la Baja, entregando computadores, entonces, pues es una agenda que vamos a tener en Bolívar de estos tres días. Les voy a contar, voy a ser muy específico, digamos, no voy a tanta filosofía, sino como concretar, digamos, los temas en los cuales nosotros queremos ayudarle a Bolívar, queremos ayudar a los alcaldes, queremos ayudarle al gobernador. El Ministerio tiene tres, como tres ejes importantes, el primero hoy es conectividad, que es la base, digamos, de todo, si nosotros no tenemos acceso a celular, si no tenemos acceso a internet, pues digamos que hablar de innovación, de ecosistemas, de educación digital, pues eso no tiene ningún sentido. Entonces, el primer foco del Ministerio es conectividad, nosotros el año pasado hicimos un gran esfuerzo, yo sé que no tiene que ver con Bolívar, pero para contar lo que estamos haciendo en conectar el Pacífico, casi el 80% del presupuesto del Ministerio se fue a 178 municipios del Pacífico y el Urabá antioqueño, parte de la Guajira y el Amazonas, que según los indicadores son los que en ese momento tienen la peor conectividad, pero después de esos departamentos vienen los de la costa. O sea, si aquí estamos mal, estábamos peor en el Pacífico. Nosotros en este momento estamos haciendo un estudio para ver qué es lo que hay que hacer para mejorar la conectividad de, digamos, de Bolívar, bueno, otros de la costa, nos lo entregan en abril y con base a eso vamos a hacer algunas inversiones, pero ya tenemos unas, que yo creo que las ha promocionado todo el mundo y está bien, simplemente, pero ya tenemos unas inversiones que firmamos el año pasado para los municipios PDET, toda la conectividad a los municipios PDET, 178, donde Al Arenal, a Cantagallo, Al Arenal va a tener ocho zonas comunitarias, es decir, conectamos ocho colegios y las zonas y una zona Wi-Fi alrededor del colegio con 25 megas por segundo, eso es mucha velocidad. Para los centros digitales de Duque más o menos tienen 12, esto tiene el doble que por encima de 25 es lo que se considera internet de alta velocidad. Cantagallo 6, Córdoba 1, el Carmen de Bolívar 1, Morales 8, San Jacinto 4, San Juan de Nepomuceno 4, San Pablo 16, Santa Rosa del Sur 10, Cimiti 6, Arsenal, ya dije lo de Arsenal, entonces esto es la inversión que vamos a hacer en los municipios PDET, que ya está contratado, o sea, esto no es un anuncio para hacer, sino ya tiene contratista, lo licitó FINDETER, acá está, me faltó saludar al presidente FINDETER, lo licitó FINDETER y entonces esto es una cosa que ya está el contrato, lo cerraron la semana pasada y ya eso, digamos, inicia ahora. ¿Eso qué va a conectar? Colegios y va a conectar zonas Wi-Fi alrededor. Internet de alta velocidad que yo creo que va a mejorar la calidad de vida. Pero además, este sí es un proyecto que venía, este es el famoso proyecto de Karen Audineinden, que tuvo ese problema de los 70 mil millones, nosotros lo recuperamos y en este momento estamos instalando muchos colegios, en Achí 38, en Altos del Rosario 4, en Arsenal 5, en Arjona 4, en Arroyondo 2, en Barranca de Loa 11, en Calamar 6, en Cantagallo 10, en Cartagena 11, Alcalde Dumec, Cicuco, es que se llama cierto, 3, Córdoba 8, Carmen de Bolívar 30, El Guamo 4, El Peñón 5, estos son nuevos, no son los que están conectados, hay muchos más conectados. Magangue 20, Matanes 6, Margarita 13, María de la Baja 11, Montecristo 12, Morales 24, Norosí 10, Pinillos 12, Regidor 4, Río Viejo, bueno, San Cristóbal, bueno, en todos los municipios estamos conectando San Fernando 12, San Jacinto y San Jacinto del Cauca 5. Esto es nuevo y esto es una inversión de 2.1 billones a 10 años, porque tiene también la operación que les va a conectar escuelas, que aunque no tienen la misma velocidad de lo que estamos haciendo en este gobierno, porque ese era un proyecto viejo, lo recuperamos, tenía vigencias futuras, pero igual les va a servir para las escuelas en total, en este momento estamos instalando 376. Entonces, eso es muy importante, gobernador, porque esto estaba muerto, se habían robado la plata, esa es la verdad, y nosotros lo recuperamos con ETB y estamos en este momento conectando eso. Eso es muy importante, porque eso va a conectar 376 escuelas. Pero además, adicional a esto, yo este año voy a invertir 200 mil millones más en escuelas. Ya no con este modelo, porque este es un modelo muy mal hecho, o sea, este es un modelo donde escuela en el gobierno de Duque salió a 40, 60 millones de pesos, cuando doy un internet satelital de Starlink vale 2 millones y el sostenimiento vale 500 mil pesos y tiene más velocidad. Esto fue una vaina ahí, para mí un robo, pero pues ya digamos, pues es un contrato hecho, ya no sabemos si lo podemos echar para atrás, pero, que está con Claro y ETB, pero vamos a conectar más escuelas, gobernador, y entonces ahí con su secretario de Educación, lo mismo alcalde, lo mismo alcaldes, coordinémonos con el gobernador que me parece lo más eficiente, porque para mí tanto alcalde, pues sería feliz atendiéndolos, pero yo creo que la forma más ejecutiva es que nos coordinemos a través del gobernador, que me pasen unas escuelas que necesiten conectividad y yo las meto dentro de ese nuevo proyecto. Es una licitación que abro en un mes para conectar escuelas con internet todo satelital, puro Starlink, para que haya conectividad en las escuelas, porque con este gobierno vamos a llegar al 70% de las escuelas conectadas en el país. Cuando hablo de escuelas, hablo de instituciones educativas, escuela o colegio. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan ahí. Igualmente, hay un proyecto muy importante, que es el proyecto Bandera del Presidente, en conectividad, que ustedes seguro lo han escuchado, pero que es fundamental, se llama Comunidades de Conectividad. Comunidades de Conectividad, la solución comunitaria a resolver los problemas de conectividad. Ustedes en todos los municipios de ustedes saben que en las veredas no hay conectividad, que eso funciona unas veces sí, unas veces no. Y eso tiene una lógica y que no es hablar mal de nadie y es, pues las empresas grandes pues van donde hay gente o donde hay gente que tenga capacidad de pago. Y si no tienen capacidad de pago, pues ponen antena I2G o 3G y eso lo dejan botado porque pues obviamente la gente no tiene con qué pagar y entonces eso no ponen antenas, pues el mercado lleva a que las antenas se pongan pues donde hay capacidad de pago. Nosotros para combatir eso montamos un proyecto que se llama Comunidades de Conectividad, que es que las juntas de acción comunal, y ustedes pueden ayudar a coordinar eso, se organizan y nosotros en este año tenemos 200 mil millones para montar 5 mil comunidades de conectividad. Yo le ponía el ejemplo ahora de, por ejemplo, el gobernador de Boyacá, que ese hombre fue allá y me dijo venga, yo voy a montar 100 ya y ya las montó. Y nosotros ponemos toda la plata. Y no solo la plata, sino el subsidio al internet de esas. Tenemos 200 mil millones este año para ese proyecto. Porque es la única forma de llevar el internet a las zonas. Claro, eso no puede cubrir todo Bolívar porque depende también de que la comunidad sea organizada. La comunidad se le donan los equipos, la comunidad cobra entre 30 y 40 mil pesos o 20 mil más o menos y con eso la comunidad pues tiene un recurso y monta su cuento. Entonces, eso no, todas las comunidades no están preparadas para eso, hay que prepararlas. Pero es muy importante que los alcaldes que quieran estar en ese proyecto, pues simplemente se inscriban. Yo, gobernador, le mando el equipo la otra semana. Si quiere Comunidades de Conectividad, se reúne con la gente que le maneja las juntas, con la directora TIC y entonces ya usted dirá cómo operamos. Es un proyecto muy comunitario, no pasa por los alcaldes, pero sí resuelve mucho los problemas de conectividad. Y como les digo, hay recursos, hay 200 mil millones para eso, eso es plata y eso va a ser distribuido pues algo regionalmente, pero también el que primero se arrodille, pues primero se confíese porque en este tema es más por demanda de que la gente esté organizada y vamos sacando ya los proyectos. Entonces, eso es lo que tiene que ver con conectividad. Igual en este momento estamos adjudicando como 400 antenas más con los operadores. Mañana tenemos mesa de conectividad en la tarde, creo que no sé si en la gobernación o en la alcalde o en la alcaldía. Entonces, es clave que estén allá y me digan, mire, en estas zonas faltan antenas y nosotros podemos obligar a las empresas. Es en la gobernación entonces. Tenemos una cosa que se llama obligaciones de hacer y es que el gobierno tiene como una especie de servicio social donde obliga, claro, de hecho mañana vienen los operadores para que ustedes le digan, mire, en mi ciudad, en mi municipio no funciona el internet, esto es un robo. Entonces, yo lo sanciono, pero como yo no tengo, digamos, la supervisión mía es muy limitada porque depende que un interventor vaya, que haga no sé qué, pero la supervisión de ustedes es permanente, porque ustedes sí saben si esa vaina funciona o no. Entonces, yo necesito los ojos de ustedes para que me digan mañana o cuando quieran, mire, esto se cayó, esto se jodió, porque como la supervisión no está en línea, yo la estoy montando en línea, yo no sé si una antena sale o no sale de servicio. El gobierno se da cuenta a los tres meses, a los cuatro meses, yo hoy me entero, hoy se cayó por ejemplo la antena en Vaupés, me entero es porque o me escriben en Twitter o alguien que ya ha ido al departamento me escribe, pero si la gente no cuenta, pues se demora uno en saber porque hay 47 mil antenas en el país, pues imagínense si se daña una, entonces uno no se entera y la gente muchas veces ni se queja, lo peor de esto es que la gente ni se queda. Entonces, es clave, si tienen sitios mañana en el costo de conectividad que sean o de transmisión de edad, de transmisión o de antenas que haya que poner en algunas zonas específicas, entonces también podemos obligar a algunas empresas que pongan antenas, no todas las que quisiéramos, pero podemos poner una, ¿cierto? O mejorar unas que están en 2G y en 3G las podemos subir a 4G. Segundo tema es, el segundo tema de nosotros es que es muy importante alcalde y esto sí yo creo que Cartagena y Bolívar tiene que convertirse en esto es ecosistemas de innovación. La innovación, la innovación en el mundo, esto no es tema de Colombia, la hacen las regiones, los países no compiten, o sea, no es que Estados Unidos, por poner un ejemplo, sea todo un super país tecnológico, no, Estados Unidos es California que es la quinta economía del mundo, es Nueva York y Boston, es Seattle y es un poco Austin, el resto es un parque nacional donde producen agricultura y todo, o sea, y lo mismo si usted va a Inglaterra es Londres es el que es potencia, o si va a Israel es Bercheva o es Haifas, cualquiera, es decir, la innovación gobernadora es regional, ¿por qué? Porque uno no puede decir que Bolívar está al mismo nivel de Antioquia o al mismo nivel de Chocó o al mismo nivel de la Guajira o al mismo nivel del Amazonas. Luego, la fórmula de innovación que usted ponga para Bolívar no es la misma fórmula de innovación que usted ponga para Antioquia, porque primero las apuestas productivas son diferentes, pero también además las condiciones básicas son diferentes, en una parte hay más empresas, en otra hay menos empresas, en otra hay más universidades, en otra hay más doctores, entonces la innovación se tiene que construir desde las regiones y por eso nosotros tenemos construido un proyecto que se llama Potencia y Potencia que tiene muchos recursos, que lo vamos a lanzar en dos meses ya con el presidente, Potencia porque termina NIA, inteligencia artificial, que es realmente lo que nosotros queremos potencial en Colombia, la inteligencia artificial, tiene la posibilidad que nosotros les ayudamos a desarrollar ecosistema, mañana tenemos una primera reunión, reunimos empresarios, reunimos academia, reunimos gobierno, reunimos capital, reunimos emprendedores y empezamos a construir cuáles van a ser las apuestas de digitalización de Bolívar, es turismo, es lo que se llama Turistec, es como aquí en Montpost, es Agrotec, es agricultura, que es las apuestas que van a ser y nosotros tenemos fondos para apoyar ese tipo de proyectos, de hecho quiero hacer un anuncio muy importante, el gobernador me presentó un proyecto que es lo que yo quiero, o sea no es de innovación como tal, pero si va en la línea del ministerio y es que quieren que Montpost sea una ciudad inteligente, tengo que decírselo gobernador que he recorrido el país, ya llevo casi un año de ministro y es la primera vez que me presentan ese proyecto, no me lo ha presentado nadie, entonces por eso vamos a adjudicar 10 mil millones al alcalde de Montpost, el gobernador va a poner 15 mil y vamos a volver a Montpost, la primera ciudad inteligente, digamos totalmente inteligente y lo aprobé el gobernador porque se lo digo sinceramente nadie me lo había presentado, o sea todo el mundo habla pero nadie pues nadie dice nada, entonces a mí me interesa mostrar resultados, me interesa tener modelos de innovación y Montpost pues es un municipio que tiene todas las características por ser turístico, por estar en Bolívar, por estar en la costa, por muchas razones, por la pobreza, entonces nos interesa montar ese modelo, cuando nos lo presenten yo igual lo… y la idea es que lo firmemos con la gobernación, yo no tengo problema, eso sí hay que hacerlo bien con todo como siempre pero la idea es que lo hagamos así, listo, para que hagamos entonces el proyecto de Montpost. Y la idea es firmar en febrero porque yo necesito que para diciembre ya estemos mostrando resultados, o sea toca que me lo presente rápido porque todavía no está totalmente terminado, que hagan sus manos el balón, la gobernadora y el alcalde que lo acose. Entonces el otro tema es, estamos construyendo 100 centros de innovación o centros potencia o centros de inteligencia artificial en el país, quiere decir que a cada gobernador o a cada departamento le tocan dos o tres, hay ya unas propuestas para hacer uno en Magangué, posiblemente uno en el sur de Bolívar que habría que escogerlo y el otro es Turbaco. ¿De verdad Turbaco? ¿Ah? Ya, le estoy diciendo que sí. Entonces, eso lo organizamos con el gobernador para que queden como las regiones, ahí vamos a ver unos centros grandes, necesitamos ser los lotes, yo les envío los lotes y podemos mirar, pero mañana vamos, Dumec, digamos, yo tengo otras propuestas para capitales, sí, exacto, uno que me mete a Cartagena, pero es clave, gobernador, alcalde, que trabajemos en el tema de inteligencia artificial en Cartagena. Pero ahí el mensaje es, estamos listos para ayudar en todo el tema de desarrollo de innovación, en las alcaldías, en las gobernaciones y esto se, que además lo estamos adjudicando súper transparente, es como digamos en función de la necesidad más que, lo digo con respeto a alguna palanca política o algo, sino es donde las regiones donde necesitamos que se construya, en eso quiero ser muy transparente. El tercer elemento, ah bueno, y ahí vamos a montar una cosa, alcalde, tenemos tres proyectos también adicionales de innovación, uno que se llama CENATEC, uno que se llama Colombia Programa y otro que se llama Talento TEC, esto ya está contratado, licitado y ya empieza en todo el país. ¿CENATEC qué es, gobernador? Bueno, colegios que nosotros le invitamos, 300 mil millones le dimos al SENA para que mande los instructores a los colegios de cualquier municipio y salgan con un tecnólogo en habilidades digitales y salen con los dos títulos, salen con título del SENA, título del colegio y título de la OIT. Entonces, ahí también podemos escoger unos colegios. Ya hay unos que se postularon, porque yo abrí la convocatoria el año pasado, en Bolívar se postularon, postularon 1.400 personas y se postularon solo de regidor el Carmen de Bolívar, Achit, Iquizo, Pinillos, Atilluelo, a Cartagena, Maganguear, Jhon y San Cristóbal, pero esto lo podemos revisar para que haya, digamos, estos en los municipios. Esto fue con una convocatoria abierta, pero esto se puede hacer para inscribirse. Y el otro es Talentotec, que es unos bootcamps que vamos a hacer en las capitales, esto si no alcanza, sino para capitales. Cartagena es uno de ellos, donde vamos a formar casi 3 mil personas como una universidad de tecnología, donde salen con certificados. Certificados en Python o certificados en programación. Es un proyecto muy grande, se declaró desierta la licitación en diciembre del año pasado, no se presentó ningún operador para la costa, solo ganaron Bogotá, Boyacá y Nariño. Estoy abriendo nuevamente la licitación, por si tienen gente, porque estamos abriendo nuevamente la licitación para las universidades, digamos, de aquí, de Cartagena, de Bolívar, que se presenten. Digamos, muchas universidades fueron los ganadores, la Tecnológica Perera ganó, ganó también la Sergio Arboleda de Bogotá, o en otras universidades, entonces también invitarlos a que se presenten, porque no se presentaron y se declaró desierto en la costa, toda la costa se declaró desierto. Ahora lo vamos a volver a abrir y es muy importante, porque ese es un proyecto súper importante, es una licitación de casi 200 mil millones también, donde está dividido el país por zonas, entonces ahí es clave para que ustedes puedan invitar a la Universidad de Bolívar o la de Cartagena o las que tengan, aquí hay varias universidades, a que participen y la plata se quede aquí. Entonces eso es una cosa totalmente transparente, pues tan transparente es que la declaramos desierto, no lo teníamos, no trabajamos con burro amarrado. Entonces eso está. Y lo otro, bueno, entonces eso es lo que tiene que ver con todo el tema de formación y tenemos otro con el British Council para colegios de primaria, está firmado para que enseñen inglés y programación en los colegios públicos de primaria, que eso es realmente una gran revolución, tenemos 3 mil colegios. Ahí también, gobernador con la Secretaría de Educación, con Nora o con quien de usted disponga, para que sea, pues, qué pena que ustedes expresen tan paisa, que se avispen y metan también ahí colegios de Cartagena, porque eso ya está firmado con el British Council y es muy importante, es un poco, no sé si ustedes lo recuerdan, un poco lo que hizo un poco Barranquilla, pero Barranquilla lo hizo para inglés, nosotros lo hicimos para programación e inglés y eso es muy importante. Entonces es clave que Bolívar también haga parte y los alcaldes están aquí, hagan parte de algunos colegios. Obviamente esos son los 3 mil para todo el país, son 14 mil instituciones educativas, pero pues algo le toca también a Bolívar y es importante y eso sí es clave, porque vienen los tipos ingleses, le enseñan inglés, le enseñan programación y eso ayuda mucho en los colegios. Eso es lo que tiene. Y el tercer elemento es educación digital, que es un poco lo que les estoy contando, de formación, tenemos una página web que se llama sociedaddigital.gov.co, donde el que se quiera formar, hoy tengo 400 mil cupos gratis abiertos, universidad distrital, todos los cupos que me ofrece Google, Microsoft, todas las grandes empresas, alguien que se quiera formar gratuitamente, se mete a esa página y entonces ahí está toda la oferta gratuita en formación. Lo que pasa es que es digital, tiene que tener conectividad, pero le sirve ahí para todo ese tema. Entonces, esos son como los 3 grandes focos del ministerio, conectividad, que ya se los expliqué, ecosistemas de innovación que estamos listos a trabajar con ustedes y educación digital. En cualquiera de esos temas estamos trabajando. Hay otros temas ya más específicos que son más, como por si la gobernación le interesa, que es tema de inteligencia artificial. Si el gobernador quiere ir a montar un distrito o Cartagena quiere, nosotros los asesoramos y ayudamos, estamos ayudándole al valle, a la gobernación del valle a montar un distrito de innovación. Yo creo que Cartagena tiene la posibilidad de volverse el centro del Caribe. Nosotros ayer con el presidente queremos traer más cables interoceánicos para traer más datos, montar unos data centers. Nosotros queremos hacer unas grandes inversiones en data centers y el presidente ha dicho que quiere hacerlas en el Caribe. Entonces, ahí de pronto, si Bolívar o Cartagena se avispa puede ser el destinatario, digamos, de esos data centers para tener eso, todavía no lo hemos, tenemos la plata pero no hemos decidido dónde y los cables interoceánicos, entonces, que traen datos y temas de ciberseguridad. Son temas muy específicos pero que inteligencia artificial y ciberseguridad son temas que son de avanzada y que si un departamento pues quiere, digamos, ser, como llamamos nosotros, territorio potencia o alguna alcaldía, quiere volverse, digamos, líder en temas de tecnología, pues esa es la ruta que tenemos. Entonces, no me alargo más, simplemente decirles que cuenten conmigo, yo tengo todo el aprecio por el señor gobernador, me interesa trabajar con los alcaldes, siempre he creído que los alcaldes son el núcleo, ya tengo la palabra, el núcleo más importante para nosotros poder hacer cosas, poder operar cosas, creo en el trabajo de los alcaldes, estoy listo a trabajar con todos ustedes, estoy listo a trabajar con el gobernador, con su equipo, trabajar por Bolívar y si juntos nos unimos, alcaldes, gobernación, gobierno nacional, pues yo creo que esto lo podemos sacar adelante entre todos a nuestra querida Colombia. Entonces, muchas gracias. No sé, gobernador Consuvenia, que el alcalde quiera hacer una intervención, si te parece bien. Ah, me faltó una cosa, computadores. Vamos a entregar computadores, de hecho hoy a María de la Baja entregar 800 computadores el viernes con el alcalde y estamos comprando 300 mil millones en computadores. Ustedes dirán, ¿por qué le rinde tanta la plata? No, primero porque le cotamos bien y segundo porque duplicamos el presupuesto del Ministerio este año con gestión nuestra, Congreso nos duplicó el presupuesto de inversión en TIC, entonces pasamos de una inversión de 2.7 a 4 billones, entonces eso nos está permitiendo hacer cada vez más cosas. Ministro, gracias a los congresistas por aprobar el presupuesto del PINTIC. Ministro, usted mencionó algunos municipios y acaba de hacer la afirmación de la cantidad de computadores y de la gran inversión que está haciendo el gobierno nacional. Para los municipios que nuestras escuelas no están en ese listado que usted mencionó, ¿cuál es la oferta? ¿Dónde tocamos? ¿Cómo accedemos? Se llama Computadores para Educar. Lo que tienen que hacer es pues dirigir una carta, nosotros fundamentalmente eso lo entregamos por focalización pero en Bolívar yo creo que creo que no hay ningún municipio que no quede focalizado porque todos los municipios tienen muy poquitos computadores, están, digamos yo el año pasado entregué en el Pozón que es Cartagena y eso allá es que tristeza unir un colegio, un megacoleio alcalde que fui yo al Pozón Divino y no tenía un solo computador. La gente aprendía a hacer, tienen clases de sistemas con un libro. Imagínense uno aprendiendo en el siglo XXI clases de sistemas con un libro. A mí me llegó eso al alma. Entonces digamos que todo Bolívar está focalizado. Vamos a comprar 300 mil millones en computadores este año. Entonces pues las peticiones ya con el gobernador también estuvimos trabajando. ¿Tiene alguien aquí a quien entregarle la solicitud de una? Sí, sí, aquí está el director de Computadores para Educar. ¿Dónde está Felipe? Vea al director de Computadores para Educar y se los presento. Director, gracias. Entonces con él pueden dirigir la petición y vamos focalizando para entregar unos computadores por ahí. Ya este solo le tocó a María Lavaja este mes pero usted es el gran beneficiario y porque eran peticiones anteriores la verdad es que el alcalde ni lo conocía pero no lo vino a conocer hoy. Eso lo hacemos digamos un poco más por focalización pero vamos a entregarles a todos los pues a todos vamos a comprar 150 mil computadores. Entonces algo no les llegará el chorro pero les llegará la gotica y alguna cosa les llegará. ¿Algo más? Listo, entonces muchas gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.